La creación implica un riesgo, asumir un riesgo y caminar por caminos desconocidos. Bueno, me llamo Marcelo Aguirre Belgrano. Pues yo empecé de muy niño a vincularme, a interesarme por el arte, a través del dibujo. Ya luego en el 79 me decido entrar a la Facultad de Artes de la Central. Luego obtuve una beca para la Escuela Superior de Artes en Berlín. De manera muy, muy natural y espontánea me interesó siempre esta cuestión más gestual en la pintura, una cuestión más expresiva. Y obviamente fui encontrando artistas, pintores que me motivaron, que yo creo que fueron referentes. En este mundo hablamos de vida y necesariamente tenemos que hablar de la muerte, ¿no? O sea, estamos hablando de algo de la temporalidad de las cosas. Y cuando, pues con respecto a este trabajo de los seres, del cielo y la tierra, sí se refiere a un momento como estos tiempos primordiales donde los seres mutaban, ¿no? A veces eran, tenían aspectos más de animales, otras veces más humanos. Todavía no estaba todo muy, como muy definido. Al final tuve una obra de 16 metros. Cuando ya la expuse en la galería fue la primera vez que le tenía una vista completa, ¿no? Entonces también era como esto de lanzarse a algo un poco incierto, ¿no? Así está la condición del hombre, ¿no? La condición humana. Y lo pude también como encontrar en toda la literatura de Dostoyevsky. Para mí era como ver los personajes de manera muy, pues hacía como un análisis muy profundo de la condición humana. Y eso repercutió también en mi obra. De ahí que siempre hay este aspecto del aspecto psicológico, del aspecto interno del ser humano. Pero luego hay un momento que también ahí está, más bien, me abro a una situación política. 95, sí, es un momento como muy, muy creativo. Sí, a la distancia lo veo como un momento bien creativo. Pero toda esa serie nace a partir de un trabajo que hice yo en el teatro. Y me tocó hacer unos grandes, unas grandes telas, justamente de personajes de la política. Y ahí había, yo me inspiré en el cuadro de Goya, Saturno comiendo a su hijo. Y la obra era la revolución comiéndose a sus propios hijos. Entonces estos rostros gigantes, muy grandes, sin entrar en hacer un retrato de algún político, ¿no? Pero sí, sí, el tema de fondo era el poder, ¿no? Esta ansia de poder. El cuadro Manos Limpias sin Sangre es tomado del título, es tomado de un discurso de Alberto Dajic. Cuando él da un discurso en el Congreso y su última frase es, me voy con las manos limpias sin Sangre y hace este gesto. Y claro, me quedó muy grabado eso y ahí nace esta serie. Y al poco, al poco rato recibí la noticia en México que había ganado el premio, ¿no? Con una de esas obras, El Transeúnte. Viajé a Berlín y comencé a mirar las noticias de Ecuador y comencé a hacer un diario. O sea, veía una noticia, un hecho, ya sea político, cultural, económico. Y sobre eso yo imprimí la página y sobre eso yo hacía un comentario, una intervención, un dibujo. Y así nace la serie de esta de Un Arte a Diario, que son cuatro meses que yo voy todos los días bajándome una información sobre la cual yo hago un dibujo, intervengo de manera muy libre, ¿no? Muy espontáneo, según lo que me provocaba, me decía la imagen o el título, ¿no? O sea, lo que me ha gustado es como cambiar el material, ¿no? Esto de quedarse solo en la pintura, a ratos también se agotaba, ¿no? Bueno, la docencia empiezo con Carmen Silva, la verdad. Me pidió que sea su asistente en dibujo y ahí empecé como a interesarme también por la docencia. Después viajé y a mi regreso de Alemania me integré a la San Francisco. Y después de un, creo que a los dos, tres años, el grupo de profesores planteamos la necesidad de separarnos de la Facultad de Arquitectura y crear el Colegio de Artes Contemporáneas. Yo creo que es una disciplina que se debe verlo como un espacio independiente, ¿no? Parece que es un proyecto que está caminando, ha ido creciendo, se ha ido mejorando. Entonces, fue un buen momento, ¿no? Los retratos que presenté en el container, que nace con un autorretrato, pero es más por una condición también que yo estaba pasando. Era, me diagnosticaron cáncer y salí del consultorio del médico y lo primero que me hice es un autorretrato. Y hice un autorretrato mirándome en el espejo y con una foto de joven. Entonces eran dos momentos, pero el tema es que el hecho de pintarme era un acto de estar vivo. Sí, también había esta idea de que, bueno, la muerte estaba como muy presente en ese momento y tenía una necesidad como de pintarme a mí, de pintar a los seres más queridos, más allegados. Y el autorretrato, de alguna manera, siempre ha estado ahí en mi vida, ¿no? En la pintura, el retrato ha sido un tema clásico, ¿no? De mirarse, pero también a través del otro encontrarse a uno mismo, ¿no? Y creo que es más cuando te ves en las profundidades, ¿no? Cuando hablas del ser. Yo y la vida somos uno. O sea, no hay separación. Y ese es como el sentido de la obra de los ancestros, ¿no? O sea, esta energía creadora que está en uno y está en todo, ¿no? Y es simplemente como tomar conciencia de este aspecto, ¿no? Y lo hice a través de estos seres, de estos animales. Y empecé con el lagarto, porque en el lagarto, pues hay una experiencia muy particular que yo, en una toma de ayahuasca, en el oriente, se presentó el lagarto. Como este origen en el que somos, no hay la división. Hay como un propósito interno y hay un propósito externo. El interno es tomar conciencia de nuestro ser. Y eso está en todos. Y eso es lo que finalmente nos une. Y hay un propósito externo, que es el hacer. Pero hay que estar en sintonía, o pienso yo, en consonancia con tu ser. Para mí el espacio del arte ha sido un espacio de muchas posibilidades, de un espacio también incierto. Y creo que esa es la riqueza también del arte, ¿no? Porque en la incertidumbre están todas las posibilidades. He tenido la suerte de estar al frente del arte actual y eso me ha permitido ver también lo que se está produciendo en la actualidad en Ecuador, en los últimos diez años. Es que hay una producción muy amplia, muy diversa, ¿no? Muy rica, ¿no? Tanto en jóvenes como gente con más trayectoria. A veces este comentario que se oye, a veces no pasa nada. Aquí es una gran falsa, ¿no? Pasan muchas cosas. Al diario están pasando cosas. Quizás lo que es un tema que es la falta de espacios a veces, ¿no? Deberían haber más espacios. Que la inversión en la cultura sea una inversión mucho más generosa. Porque eso, el arte, todavía necesita una subvención. ¡Suscríbete al canal!